Hola bienvenido a mi canal cocina con elena, el dia de hoy te voy a enseñar a hacer miga de pan, los ingredientes son todo el pan que se te quedo del dia anterior, lo ponemos cortado sobre un tapete para horno o en una bandeja para horno y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados por 20 minutos hasta que este tostado, cuando este tostado lo dejamos enfriar y vamos a rallarlo, para rallarlo ponemos un plato, sobre el plato el colador y empezamos a rallar, rallamos sobre el colador y colamos, vamos a guardarlo en un frasco hermético o en una bolsa cipro, usalo en tus recetas favoritas, si te gusto este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal